Ustedes son malos La ropa que uso es para agradarte En ningún momento quiero provocarte Celosa, te amo Aunque tiemble la tierra cuando no te llamo Celosa, te quiero Aunque existan mil mujeres en el mundo entero Celosa, te extraño Y te juro por mi madre que yo no te engaño Te ves comportarte, no eres una niña En esta semana tuviste una riña Estás enojada porque me miraron De puro berrinche tus ojos lloraron La ropa que uso es para agradarte En ningún momento quiero provocarte Celosa, te amo Aunque tiemble la tierra cuando no te llamo Celosa, te quiero Aunque existan mil mujeres en el mundo entero Celosa, te extraño Y te juro por mi madre que yo no te engaño Celosa, te amo Aunque tiemble la tierra cuando no te llamo Celosa, te quiero Aunque tiemble la tierra cuando no te llamo Aunque existan mil mujeres en el mundo entero Celosa, te extraño Y te juro por mi madre que yo no te engaño Música 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 ¡Suscríbete al canal!